Con el tiempo hemos ido evolucionando y viendo a qué tipo de autores podemos ayudar más a cumplir ese objetivo. Con esta unión a Produhackers lo que queremos es reforzar esa propuesta de valor que tenemos para los autores sobre expandir sus comunidades. Queremos que cuando un autor venga a publicar en libros.com sepa que su comunidad va a crecer y que la historia que tiene que contar o el mensaje que quiere difundir lo va a difundir más allá de su comunidad. En Produhackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenidos a Produhackers, el podcast de Produhackers. Yo soy Corti y hoy tenemos un episodio especial. Hace tiempo que no grabamos un especial sobre Produhackers School y su evolución y lo vamos a hacer, pero con muchas noticias especiales y va a ser una absoluta locura. Pero bueno, antes de meternos en faena, tengo aquí conmigo a Javier Nieto, CEO y señor de Produhackers School. Javi, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. Pasando calor aquí en Almería, pero con ganas. Claro. Esto se emitirá seguramente a mediados de septiembre, principios mediados, pero claro, lo estamos grabando 28 de agosto, por lo tanto todavía estamos tostaditos. Lo digo porque luego en septiembre se ve todo con más calma, pero ahora hace calor, que quede claro. Javier, venimos a contar cosas muy interesantes, más allá únicamente de saber cómo está Produhackers School, ¿no? Justo. Venimos a contar la digievolución que está teniendo Produhackers School y por eso hemos traído a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Roberto Pérez, CEO de Libros.com, para quien no lo sepa. ¿Qué cojones hace Roberto aquí, Javi? Porque este no está, es el CEO de otra compañía. Roberto ha decidido por iniciativa propia unirse a la familia Produhackers de la mano de Produhackers School. Es decir, long story short, adquirimos libros.com y desde ya es una pata más de Produhackers School. ¡Uh, Roberto! Sounds good. Suena bien, suena bien. Pues nada, suena bien, ¿no? Yo encantado de estar aquí con vosotros dos y encantado de unirnos a la familia de Produhackers, que lo poco que conozco, que ya llevamos un mes intenso. Es interesante. Muy contento, muy feliz. Nada, estamos súper contentos. La verdad que hemos pasado un veranito muy divertido. Porque bueno, este yo creo que seguramente será el segundo podcast especial que lancemos con novedades. Y no digo más, porque vaya a ser que cambiemos el orden y no quiero desvelar entonces la otra. Esto es muy importante que cada novedad se vea en su momento. Pero hemos estado todo el verano haciendo muchas cosas y demás que se vienen. La verdad, Flip, esto es un poco curioso. Porque yo llevo dando la murga de tener una editorial desde tiempos inmemoriales. Entonces, por fin. O sea, parecía una subnormalidad de corte, que suelo decir subnormalidades, pero al final ha pasado. Yo estoy particularmente contento. Oye, yo creo que esto merece la pena. Que contemos un poquito la historia de todo lo que ha pasado. Porque ha sido una operación que ha sucedido muy rápido. Es decir, se empezó a cocer la operación de compra, ¿no? La posibilidad de comprar Libres.com por parte de ProductHackers y luego integrarse en ProductHackers School durante la ProductHackers Conference. Lo hablamos antes de empezar a grabar. Si alguien estuvo en la ProductHackers Conference el día que lo hicimos en Talent Garden y nos vio a Roberto y a Javi y a mí sentados una mesa al sol charlando, ahí estaba surgiendo todo esto. Y nada, en dos mesecitos pasó todo. Y pasó rápido un poco también por el contexto y por la historia un poco que vamos a contar, que esto siempre tiene aprendizajes. Pero, Roberto, ¿cuándo empezamos a hablar? Lo estábamos hablando también ahora, ¿no? Decías, oye, primeros mensajes directos que tuvimos nosotros se remontan hace ya, ¿no? Primeros... Enero del 23, sí. ¿Y qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar de libros, obviamente. Yo te pregunté por el libro de Psycho Growth, algunos datos, que si tenías algo en mente. Y bueno, nosotros en libros ya llevábamos un tiempo haciendo algunos experimentos con marcas, con empresas para ayudarles a construir su propio sello editorial sin tenerse que meter en el fregado de hacer libros, que es un fregado interesante. Y bueno, pues ahí yo te empecé a tirar un poco la caña, ¿no? A ver si teníais, habéis pensado en algún momento hacer pues algo con libros con vuestra marca y ahí empezamos a hablar. Empezó así la cosa y la verdad que siempre teníamos pendiente algo de libros, ¿no? De hecho tenemos el proyecto editorial y cuando empezamos a avanzar un poquito, lo primero que planteamos en un momento de terminar es, oye, pues vamos a apoyarnos en libros.com para hacer ese proyecto que teníamos de Product Hacker Press. Que esto lo estuvimos, pues eso, ¿no? Hablando de vez en cuando durante 2023. Sí que es verdad que hay un momento, o sea, yo luego recuerdo que volvimos a retomar el contrato un poco más intenso, que fue cuando hicimos el acuerdo libros.com con Mambler y lanzamos un audiolibro. Y si no recuerdo mal, por ahí es cuando ya empezamos a cogerlo. El proyecto Product Hacker Press y ponernos un poquito más serio. En ese momento, para ponernos más serio, yo dije, o nos echa un cable alguien o esto no sucede y fichamos a Sergio San Juan de Aprendizaje Infinito. Nos empezó a echar unas horitas a ayudarnos a montar el proyecto editorial, que ha sido la concepción del primer libro que se experimenta o muere, que es el libro que lanzamos con crowdfunding con vosotros, ¿no? Dentro de esta iniciativa de Product Hacker Press. Pero claro, cuando lo lanzamos, era un proyecto conjunto. Era un, oye, Product Hacker se apoya en libros para hacer esta parte, pero no sabíamos que iba a pasar todo esto. Y así llegamos a finales de mayo. O sea, yo creo un punto de inflexión, recuerda, a lo mejor si no hay otra cosa, finales de mayo en el NOSDAY, que yo no estoy, pero pasan cosas. Pasan cosas. ¿Tú por qué vas al NOSDAY? ¿Qué pasa ahí? Cuenta esa historia. Pues a ver, yo voy al NOSDAY por varias razones. La primera es porque mi mujer, mi pareja es gallega, es de Vigo y me pilla cerca, Santiago, ¿no? Entonces siempre es una excusa buena ir a ir por allí. O sea, tener una excusa para ir por allí. Y Alex Bautón, que había publicado con... No, perdón. No había publicado todavía. Estábamos hablando para lanzar su proyecto, Revolución No Code. Y estábamos hablando de lanzar el proyecto por esas fechas y al final me dice, mira, Roberto, que tengo el NOSDAY, que va a ser muy complicado lanzar aquí porque estoy hasta arriba, tal. En cuanto acabe el evento, pues un par de semanas después lanzamos. Y digo, joder, pues a mí me apetece ir porque, pues mira, me pilla cerca de Vigo, nos escapamos un fin de semana, nos cuadraron las fechas y la verdad es que si pensarlo mucho digo, venga, voy para allá. Estoy un poco con Alex sin muchas expectativas de nada porque iba un poco fin de semana, viaje express y vuelta. Y me flipó un montón el evento. La verdad es que no me esperaba... No me esperaba nada porque tampoco había mirado nada. Ya os digo que fue un poco improvisado. Y me gustó mucho la organización y me gustaron mucho las charlas. Y ahí conocí a Monse, bueno, conocí, no, vi su charla, que me gustó un montón. Y luego no pude hablar con ella, pero después la escribí para... Porque digo, joder, es que vamos a hacer un libro con Monse también, ¿no? O sea, yo ahí iba a pescar, a pescar libros. Y nada, ahí empezamos a hablar más también Monse y yo del tema del libro. Y bueno, ahí retomamos un poco el contacto también, tú y yo. Justo, justo. Ahí ya estábamos un poco ya con un experimento de amor un poquito más avanzado, que nos había estado ayudando a Sergio, pero es verdad que no estábamos teniendo mucha conversación. Monse, si alguien no nos escucha habitualmente, tal, es Monse Laviaga, que además es mi mujer y que fue a dar la charla al Nosdey y publicó, bueno, y ha lanzado un crossfunding también a partir de ahí con libros.com, su libro, que me va a matar, pero a mí mismo no me acuerdo cómo se llama, Roberto. ¿Tú te acuerdas el nombre? Voy a dejarte de... Hostia, hostia, casi la lío. No te quedes atrás, no te quedes atrás. Menos mal que me ha venido, manche. Yo digo, ya que caigo yo, que caiga, Roberto, conmigo. Por favor, en producción, cortar este trocito. Y lo que pasa es, esta parte yo creo que es importante porque, claro, Monse se pone a hablar bastante con Roberto también, de su libro y demás. Y en ese momento, en el tiempo, o sea, Roberto, libros empieza a estar en una situación un poco complicada, ¿no? Es decir, libros es un proyecto editorial. Si quieres, podemos contar ahora, paramos aquí, la historia de la tal. Podemos contar un poquito, si quieres, la historia de libros.com, un poco resumidita hasta el punto. Porque, claro, ha tenido sus altibajos, pero es verdad que había que ya está pasando un momento complicado. Cuéntanos la historia de libros. Bueno, libros nace en 2010, 2011, finales de 2010, principios de 2011. Y, bueno, pues desde el principio nacemos con la idea de hacer algo diferente en el sector, un sector de los libros que es súper tradicional. Y, bueno, pues yo vengo de otro mundo, ¿no? Yo soy informático y a mí me gustaba desarrollar cosas para... me gustaba hacer cosas. Y surge la oportunidad de desarrollar el dominio de libros.com. Y dijimos, joder, pues, hombre, no está mal, ¿no? El dominio está bien, tenemos experiencia desarrollando verticales, comunidades de nicho y, ¿por qué no? Hacemos una red social de libros, ¿no? Y en muy poco tiempo empezamos a desarrollar eso, pero rápidamente nos damos cuenta de que eso no va a ir a ningún lado porque era muy difícil de monetizar. Y por aquel momento, en 2011, pues empezaba, bueno, 2011-2010 empezaba ya a sonar el tema del crowdfunding en España, que estaba Verkami, estaba Lanzanos. Bueno, y dijimos, joder, ¿por qué no desarrollamos nuestra propia plataforma de crowdfunding vertical? Que en aquel momento no había plataformas de crowdfunding vertical, eran más generalistas, y publicamos un libro. Sin tener ni puñetera idea de publicar libros, claro. Y lo hicimos en un mes. Teníamos capacidad para desarrollar y lo hicimos en un mes, la plataforma, y convencimos a Lorenzo Silva para publicar el primer libro. Y nos fue bien. Ahí tuvimos, bueno, pues fue el primer pivot del proyecto de libros.com, que pasamos de red social para convertirnos en una plataforma de crowdfunding. Y a partir de ahí empezamos a aprender de cómo funcionaba la industria, de cómo funciona una editorial tradicional, de las distintas alternativas que había. Y empezamos a mejorar un montón el producto, ¿no? La plataforma de crowdfunding. Y tras el primer libro de Lorenzo, que fue un éxito, pues empezamos a publicar libros hasta la fecha, que llevamos más de 700. Y como dices, bueno, ha pasado muy bien de tiempo. Hemos hecho muchos cambios en el negocio a lo largo de todos estos años. Y hay un punto de inflexión, yo creo que el más grande, que es en 2020, cuando viene la pandemia. Nosotros justo antes de la pandemia estábamos creciendo bastante. Bueno, pues nos fuimos a una oficina mucho más grande, con un espacio para hacer eventos, para hacer charlas, clubes de lectura, presentaciones y demás. Y al cabo de unos meses, pues viene la pandemia y eso se nos va a la mierda, de repente. Sin saber muy bien qué iba a ocurrir, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos todos lo que pasó. Entonces nosotros ahí teníamos dos opciones. O nos vamos a un ERTE, que es lo que hizo mucha gente. O intentamos apostar, pedimos un ICO, intentamos apostar por seguir creciendo, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo. Y fue lo que hicimos. Pedimos un ICO, nos financiamos, contratamos a más gente. Y ese año fue 2021. Después de la pandemia fue el mejor año de la historia de libros.com. Pues todo el mundo se volvió loco. Empezó a publicar libros, aumentaron las ventas online y, bueno, nos fue muy bien. Pero a finales ya de 2021, principios de 2022, pues empezamos a notar los efectos de la pandemia, ¿no? Pues nos subieron un montón los costes directos de producción. Había escasez de papel. También con el tema de la guerra de Ucrania. Nos subieron los costes en transporte. Total, que sufrimos un montón todo eso, ¿no? Y ahí empezamos a sufrir mucho. Tuvimos que irnos a un ERTE con todo el equipo, con parte del equipo que habíamos contratado, estando teletrabajando. Y nos costó una barbaridad salir de ahí. Conseguimos salir después de un año muy, muy, muy duro. Y cuando ya nos estábamos recuperando en el verano del 2023, en el verano pasado, pues viene una tormenta enorme al sur de Madrid y se lleva mi casa por delante. Básicamente nos deja sin nada a mi familia, a Patrick, que también es la editora de libros.com. Y ya ahí estábamos muy mermados a nivel de recursos en el equipo y eso fue como la puntilla, ¿no? Fue muy complicado salir de ahí porque de la noche a la mañana nos quedamos sin poder trabajar, básicamente. O sea, no es que nos quedáramos, no es que cayéramos enfermos ni nada, ¿no? Es que nos quedamos sin casa, sin coches, sin con una niña pequeña de dos años. Bueno, pues un un drama total. Entonces ahí, pues claro, sufrimos un montón porque ya veníamos muy, muy tocados y de repente desaparecen dos personas del equipo que son claves. En un equipo que éramos en ese momento éramos siete personas, pues desaparecen dos y ahí nos cuesta mucho, nos cuesta mucho volver. Y nada, pues en todo este año, que ahora se cumple justo un año, pues hemos estado buscando la forma de sobrevivir, de seguir para adelante, de buscar vías alternativas, como siempre hemos hecho, porque siempre hemos tenido, bueno, pues en todas las empresas, ¿no? Hay momentos buenos y momentos malos, pero este era como, joder, estamos en un punto que igual, igual tenemos que cerrar, ¿no? Y igual nos vamos a la mierda. Y bueno, pues ahí, fíjate lo que comentábamos de la charla de Mons en el nos de ahí, a mí me gustó un montón porque ella contó el cierre de su empresa, ¿no? Bueno, el cierre, la venta de su empresa, después de también de pasar una situación muy delicada y con todo la salida, el fracaso y el éxito, ¿no? De haber subido a la situación. Y a mí eso me hizo también pensar mucho, ¿no? El hostia, pues igual por aquí también podemos tener una salida que, pues que haga que el proyecto continúe y que, joder, que el proyecto merece que salga adelante porque llevamos muchos años peleando y haciendo cosas muy interesantes como para que por un momento puntual que nos viene, pues tengamos que cerrar, ¿no? O tengamos que arrastrarnos durante no se sabe cuánto tiempo. Y bueno, ese es un poco el resumen de todo este tiempo con libros. Y nuestra historia paralela, por sumar, ¿no? Dónde, cómo se veía todo desde el otro prisma, que aquí el corte también aportará muchísimo. Es que yo desde hace tres añitos y medio prácticamente estoy escuchando a Corti cada tres o cuatro meses, joder, lo del editorial. ¿Por qué no tenemos un editorial? Es decir, veníamos de... Luis Díaz publicó su libro, Corti también con Secobroz, ¿no? Con la primera edición veíamos que el libro también era una herramienta de marketing para Product Hackers, de cierta manera nos servía, ¿no? Para regalarlo a potenciales clientes, alumnos, etcétera. Era una especie de evangelizador que cualificaba muy bien a la audiencia que queríamos y siempre estábamos con la idea. ¿Y cómo escalamos esto, no? ¿Cómo podemos hacer esto todavía un poquito más grande y hagamos tres añitos pensando cuándo es el momento de meternos en... a pensar en una editorial, ¿no? ¿Cuándo podemos empezar a escalar esto, producir libros y seguir pues distribuyendo un poco el virus este del growth, ¿no? Por el mundo. Y bueno, aquí yo creo que ya prácticamente nos acercamos a... a... a conference. Bueno, creo que antes, ¿no? Empezamos a hablar de Product Hacker Press. Sí, justo en ese momento ya estábamos con el libro Experimenta Muere y avanzando Product Hacker Press. Pero quizás, o sea, no teníamos fecha concreta marcada y demás. Estábamos un poco avanzándolo. Yo creo que íbamos desde marzo o abril aproximadamente con Sergio que nos estaba ya ayudando, pero sin prisa. Estábamos sin prisa. La verdad que a partir de este momento pasan varias cosas. Una, ahí vamos a hacer la conference y empezamos a ver ya hablando con... Roberto había estado hablando bastante con Sergio San Juan, ¿no? Acerca del libro, coordinando cosas y demás. Que ahí hubo un momento que me dijo, Roberto, joder, este chico es bueno, ¿eh? Y dije, ya, si... Este de Sergio yo ya le intenté fichar, no se dejó y ahora ha conseguido que nos eche un cable. Y ahora, por suerte, además se una el equipo de libros, ¿no? Que también mola. Ahí empezamos a poner fecha. Dijimos, oye, pues el lanzamiento de la conference es un buen momento. Y empezamos un poquito a hablar más. También es verdad que a partir de ahí empezamos a hablar con Roberto más habitualmente. Roberto también me empieza a contar cosas. Empezamos a evaluar algunas cosas. Claro, en paralelo... Yo lo tengo un poco difuso, pero sí que me acuerdo de, pues, muchos días por la noche que Roberto a lo mejor estaba hablando con Monse y Monse luego me contaba cosas. La situación un poco de libros. Creo que en algún momento hablamos medio abiertamente de Roberto, ¿no? Y que me dijiste, oye, pues, no vería mala opción, ¿no? Una salida de libros a ProductHackers. Porque un poco el contexto también de libros es, de ese momento es, oye, está cerca de break-even, cerca de tener unas operaciones retables. No tiene una facturación decente al año. El problema que tiene es que tenía una deuda acumulada, ¿no? Y que con los pagos de deudas se complicaba un poquito todo. Pero yo creo que en ese momento empiezas tú un poco ya a, como has dicho tú, ¿no? A a lo mejor a reír de la charla de Monse, a valorar otras opciones. ¿Alguna cosa me planteaste? Y yo recuerdo tener la sensación de decir, ¿cómo me gustaría que pasara? Pero en ese momento estábamos negociando otras cosas ProductHackers. Pues el otro anuncio que hemos hecho en otros especiales del podcast y había algunas otras cosas encima de la mesa y a mí me costaba un poco entender si era un momento para, o sea, si era viable para nosotros hacer esto. Llegamos por Aria y si me salta algo lo decís, a la conference y a la conference, Roberto, tú ya estabas en una situación, ¿no? El libro es ahí, estaba ya muy jorobado. De hecho, montamos un stand para libros para Experimenta Muere, pero yo algún momento pensé, digo, no sé si Roberto a lo mejor me dice que no viene o lo que sea, no pasa nada porque estás ya en un momento de en breve voy a no poder pagar. ¿No? En breve voy a tener... No me acuerdo exactamente cómo llegaste ahí. Sí, o sea, yo creo que fue... Ahí estábamos en una situación ya muy complicada y sobre todo lo peor era que se acercaba el verano, ¿no? El verano para nosotros es es muerte, es muerte porque es muerte para todos casi, ¿no? Agosto es muy malo, son meses en los que nadie quiere lanzar campaña y bueno, pues al final nosotros, gran parte de nuestra facturación viene de las campañas de crowdfunding que sacamos adelante, ¿no? Y claro, yo veía que se acercaba el verano, que cada vez yo también estaba más cansado. O sea, yo... O sea, imagínate el año que he tenido. O sea, ha pasado un año año y parece que han pasado cinco. Eh... Y a eso se sumaba también que... que en... en... igual ya ha nacido mi segundo hijo. Ahora no, pero estamos grabando, pero igual cuando salga esto ya ha nacido mi segundo hijo. Entonces, claro, a mí eso me generaba una... una incertidumbre enorme, ¿no? Porque... hostia, eh... va a ser muy complicado el verano, tenemos que renegociar con bancos la... eh... la deuda... eh... igual no lo conseguimos, ¿no? Y... y por eso yo ahí empiezo a abrir como una posibilidad que... que nunca quieres abrir, ¿no? Cuando tienes una empresa, ¿no? Y que llevas tanto tiempo remando y... y que la has visto nacer de la nada y que ha tenido... ha tenido muy buenos momentos, ¿no? Pero ya ahí empiezas a ver con otros ojos, pues eso, con la experiencia también de... de toda la gente que pasa por el NOSDE y tal, y digo, joder, pues igual esto no es una mala opción, ¿no? Porque... eh... yo lo que quiero... lo que siempre he querido y es... y siempre he tenido claro y... y mi equipo lo ha sabido siempre y mis socios es que por encima de... de mí y de... de empleados y de socios está el proyecto. O sea, el proyecto para mí es... o sea, el proyecto hablo de libros.com como... como marca está por encima de todo, ¿no? Y... y yo siempre he trabajado... o mi filosofía de trabajo siempre ha sido el... joder, yo quiero llegar algún día... eh... ser... ser prescindible de esto, ¿no? y que esto funcione solo y... y no... y no depender de mí. Y... 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 y siempre ha estado por encima la marca. Y llega un momento en el que ves peligrar a la marca, ¿no? Y ves peligrar todos los libros que tienes publicados en catálogo, que están por ahí distribuidos, todos los libros que están por salir y dices, joder, esto... eh... es una putada, ¿no? Porque... porque no... no debería de pasar. O sea, hemos hecho unas cosas eh... bastante interesantes y muy increíbles y hemos dado eh... la oportunidad de publicar libros a gente que de otra manera no lo hubiera conseguido, ¿no? Y entonces ahí se abre esta posibilidad de... joder, es que igual eh... si... si... si nos unimos a... a otra empresa que está creciendo, que tiene una... o sea, yo os veía y me veía vuestros... vuestros... cuando empecé a... en mi cabeza cuando empecé a pensar en esto, yo digo, voy a ver de qué palo va a esta gente, ¿no? Y a mí me gustaba. O sea, yo escuchaba vuestros... vuestros podcasts, vuestras... vuestras reuniones de equipo y digo, joder, es que eh... yo quiero estar aquí. O sea, yo quiero... yo... yo quiero estar aquí, pero es que yo quiero que el libro se esté aquí. Porque creo que va... va a ser un impulso muy grande para... para la marca, para el proyecto y que... que vamos a... a crecer. Y... y ahí empieza en mi cabeza como a ordenarse un poquito más todo y es verdad que tú me dices, joder, pues... a mí me... yo firmo, pero no lo veo ahora mismo. Y claro, ese no lo veo ahora mismo. O sea, eso era o... o lo ves ya o... o no lo vas a... y no lo va a ver nadie. Claro. O sea, dicho aquí, importante el contexto, que hay un... también para que la gente lo sepa, no hay un proceso de descubrimiento de de cuál es la situación, ¿no? De que yo sabía que tú estabas jorobado, pero... pero... pero no sabía cuánto o no teníamos... de hecho, yo creo que que tú también lo fuiste descubriendo, ¿no? Por... por la parte de la deuda, renegociación, es decir... había cartas que no... no teníamos claras. Entonces, claro, yo no lo veía, pero... pero además, hasta... hasta llegar a la conference que ya las cartas se tuerce, tampoco vi la... o sea, no... no era algo tan... tan crítico. Y entonces, yo me acuerdo haber tenido alguna conversación contigo de... hostia, si esto lo aguantamos un... si esto puede suceder en un tiempo, a lo mejor puede ser. Ahora sí que... que no lo veía tan claro. Es verdad, y mira, ahí se me olvida antes una... una cosa que es que... en la conference todavía no estábamos... en un momento súper crítico, pero... recuerdo en la misma conference hablar con... con el banco que teníamos pendiente ahí de renovar... eh... unos créditos y tal, y que... que me dicen que... que eso no va a suceder. Y claro, ahí... de repente... es... es otro... otro nivel, ¿no? El... hostia, yo contaba con esto... y de repente ya no lo tengo, ¿no? Y eso es pasar de un día para otro. Entonces, eso hace que... se acelere muchísimo más la... la conversación y es... eh... bueno, o... o lo hacemos ahora o... o tengo que buscar otra alternativa. En mi cabeza... en mi cabeza el... el que Libros Muriara era... era lejano. No sé por qué, si por mi instinto de supervivencia, que es... que es grande, pero era como... bueno, ya... ya encontraremos una solución, ¿no? Esto no... no se va a acabar aquí. Eh... pero bueno... tú no lo veías, pero... aparece... 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 Claro, aparece la conferencia y en ese momento que... que en la conferencia, Roberto, ya... ya está la situación... es cuando entra... yo me acuerdo de decirle a Javi, joder... tenemos esta situación, tío, a ver cómo... es cómo lo ves tú... Porque primero, Javi, siempre que decía yo en la editorial... él... 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 yo creo que era el único que me animaba de verdad... que lo veía. Y... y... y por otro lado, en school veía... tenía mucho sentido... y cuando yo le cuento un poco por encima a Javi... O sea, Javi, en lugar de decirme, vete a la mierda, esto no tiene sentido... que... o sea, en el fondo a veces... yo cuando... yo... yo creo que fui a... 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 a contarle un poco para que me dijera eso, ¿no? Es decir, venga, quítatelo de la cabeza del todo. Y dijo, hostia, vamos a hablar con Roberto. Y... 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 ¿verdad, Javi? Cuéntanos ya esa parte de tú cómo la viviste tú, ¿no? ¿Cómo te cuento cómo nos sentamos, qué estabas pensando tú en ese momento? Pues... pues justo, yo creo que la... la conference fue la coctelera perfecta, ¿no? Eh... se junta el hambre con las ganas de comer... y aquí... pasa que... tú me cuentas poco a poco la situación... un poco como todo el mundo no se ha ido enterando de todo, ¿no? Poco a poco me va contando una cosa, pues mira, esto está pasando esto por libros... Eh... Roberto está por aquí, me acuerdo que... eh... nos presentan, ¿verdad? Eh... Roberto en... en algún momento... Sí, sí, sí. Dentro de la conference, en el día principal... Sí. Para los que no lo sepáis, la conference, bueno, es un evento que organizamos... que vamos a organizar anualmente... eh... sobre Growth, con charlas de primer nivel, varios días... y este primer año lo hicimos aquí en Madrid a... a finales de... de junio. Pues bueno, el primer día de la conference, me acuerdo que... que nos presentan... eh... y no es hasta el segundo o tercer día, que también vamos hablando un poco en paralelo, yo voy hablando con Corti, que también va como... descubriendo un poquito más, ¿no? de... de toda la situación y me va actualizando, que... que ya creo que es, ¿no? segundo o tercer día donde nos podemos sentar como a hablar. Y... y sobre todo, eh... yo no sé cómo tú la vistes, yo intenté plantear esa situación, o al menos esa charla, no tanto del punto de vista de, oye, vamos a compraros, sino... vamos a conocernos, ¿no? vamos a ver si nos llevamos bien, si nos caemos, me cuentas un poco de... la historia, ¿no? la situación de... de libros.com... eh... te cuento yo lo que nosotros hacemos también en... 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 en la escuela, pero sin... sin nada más de, oye, a ver cómo nos podemos ayudar mutuamente, pero sin... sin... sin dar ese paso, ¿no? también porque yo entendía que tú todavía querías tener como todos los caminos abiertos de, oye, quizás puedo eh... conseguir una ronda, quizás puedo eh... renegociar la deuda, ¿no? no... no te creía, al menos la primera conversación que tuvimos, ¿no? todavía predispuesto a que el libro se venga con Product Hackers. y al menos dije, venga, vamos a conocernos. Ahí, sinceramente, me caíste de puta madre, eh... confié en ti, o al menos confié... me diste esa sensación de confianza de, oye, esto es una persona eh... eh... que... que con mejores cartas o con un contexto diferente puede hacer que este proyecto lo acabe reventando y eso fue como el... eh... la chispa, ¿no? porque yo podría pensar, joder, adquirir un editorial no tenemos prácticamente ni puta idea de montar un editorial aquí ninguno más de un par de libros que... que hayamos sacado, ¿no? eh... esto es otra película totalmente distinta a lo que venimos haciendo. estamos hablando de producto físico. es decir, nosotros que... que venimos de... del software. eh... que... que coño hacemos con esto? pero claro, aquí se nos junta que... creemos que eres un CEO supercapaz, que podrías reventarlo y dijimos, pues, ya está, si tenemos que confiar en una persona para poder montar eh... este proyecto dentro de la casa habrías sido tú. si encima esta persona eh... viene con un proyecto como es libros.com como has dicho, ¿no? con más de 700 libros que habéis publicado y no sé si mantenéis más de 400 referencias todavía pues eh... es un poco no brainer, ¿no? ahora lo que había que ver era ya los siguientes pasos de... eh... tenemos capacidad, ¿no? para... para... para asumir esta deuda y... y bueno, se juntó que sí, que... que pudimos y... y... y aquí Carlos Maribona hizo un curro de... de la hostia eh... no sé si estaba de vacaciones o... o no, no me acuerdo si... si estaba ahí en un proceso medio de vacaciones medio, ¿no? pero sí me acuerdo que... que estamos dándole la brasa todo el rato Sí, le hemos hecho pasar el... entre unas cosas y otras un verano que no podía descansar a mí lo que más me sorprendió que... me tienes que contar cómo se lo vendiste a Carlos, Javi pues claro, yo... o sea, una vez que ya Javi lo... lo vio y se empezó a mover ¿qué tal? le digo... como... como buen CFO, Carlos nos debería mandar a la mierda o sea, porque... a ver... o sea, hay... hay... hay parte de esta historia, ¿no? y digo, oye, pues vamos a... que una compañía... pues está una situación... cuando una compañía está en una situación complicada por lo general un CFO se pone como... como alerta ¿y Carlos? ¿he echó los números? también es verdad que... que lo que hicimos, ¿no? la situación de la compañía, quitando la deuda era una situación... fácil, ¿no? positiva de... 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 bueno, pues sobre todo lo que es un problema de deuda de caja y... y luego empujarla un poquito para... para que llegue al verde, ¿no? pero... Javi, tú cuando se contaste a Carlos ¿cuánta resistencia notaste? Esto es gracioso porque no tiene muy poca resistencia y... y luego hablándolo, ¿no? creo que tú también lo hablaste con él es que... a él también le apetecía... Charlie quería comprar una empresa se juntó un poco todo, ¿no? Charlie tenía ganas de comprar una empresa ya le daba igual cual fuera no, es broma, no creo que... no creo que... no creo que lleguemos a ese punto pero sí tenía ganas de comprar una empresa si nos presenta el proyecto y yo creo que también al final volvemos a intentar ser un poco más... pragmáticos, ¿no? más... más lógicos de... oye, estamos creciendo como grupo estamos creciendo el valor intrínseco del grupo per se y a la hora de estar consolidando los resultados pues seguían siendo favorables, ¿no? o sea que... mientras que... que las... Libros.com School... Talent, ¿no? los diferentes proyectos o líneas de Product Hackers más enfocados al desarrollo de talento, de personas eh... tengan un resultado como grupo positivo, pues oye eh... aquí no pasa tampoco no hay... no sufrimos tanto estrés por así decirlo Total ahí... bueno ayudo digamos un poco pues el... 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 el ... plantamiento un plantamiento, pero no... en acceso a una adquisición de esta tipo con la situación pues alguien tiene... tiene interés era, oye, si podemos comprar libros, integrarlo, asumimos la deuda, pero bueno, podemos refinanciar esa deuda porque el grupo sí que tiene esa capacidad, pues al final lo que es integrar es un activo que además va a ayudar a hacernos crecer toda la parte del vertical de Skull y tiene muchas sinergias y aunque a corto te cuesta, pues en el medio o largo plazo te está costando poco o te intenta nada. O sea, vas a intentar que el negocio luego en el medio o largo plazo repague la deuda. Todo se ha dicho aquí, bueno, no entro en mucho detalle, pero claro, nosotros luego y a ProHackers una vez que dijimos venga, esto va a pasar, empezamos un proceso de UD Legends con rapidito, con libros, porque al final también las cosas que quieres es, oye, nos fiamos de Roberto, pero queremos saber que cuando esto esté integrado no te encuentres ninguna cosa que no estuviera controlada y también, bueno, pues tuvimos que nosotros tenemos inversores, pues que contárselo a los inversores. Y es interesante contarles, siendo una consultora de Growth, contarle a tus inversores que vas a comprar una editorial. Yo ahí lo dejo, así que es un día con cervezas y con nuestros inversores que son muy buena gente. Entramos un poco también a las dudas que les entraba. Yo me acuerdo, sobre todo nos decían, pero vais a publicar novelas, o sea, es como en plan si publicáis cosas de Growth, aún le veo sentido, pero no, pero no me publiquéis novelas de así, cosas raras. Bueno, aquí podemos hablar, justo, aquí podemos hablar un poco, si quieres, de cómo planteamos, ¿no? Presente y futuro de libros.com, que yo creo que puede ser algo que a muchos autores también le puede preocupar. Aquí te voy a dejar, Roberto, pero solo voy a dar un poco como mi punto de vista, desde cero. Yo creo que es súper erróneo entrar como un elefante en una cacharrería. Hemos evitado, estamos intentando evitar hacer eso. Lo que queremos es dar como ese contexto o esas alas para Roberto para que pueda hacer el proyecto que siempre he querido hacer, que venía haciendo durante todo este tiempo. Y a nivel de visión de productos, es cierto que, oye, venimos nosotros con una idea de crear una línea editorial más orientada al producto digital, al crecimiento de negocios digitales y vamos a seguir abogando por ella, pero está claro que hay una parte de la misión de libros.com que es que cualquier persona pueda publicar su historia, que cualquier persona pueda contar y pueda escribir su libro, que no queremos romper, no por nada, porque me parece que tiene que haber un espacio en el mundo para ello y me alegro de que nosotros seamos, de cierta manera, el espacio para que eso acabe ocurriendo. Sí, justo. O sea, eso para mí es fundamental mantenerlo porque ha sido nuestro objetivo desde el principio. Desde que nacimos, desde la fundación, hemos ido creciendo con ese propósito. Aquí hay una barrera muy grande de entrada a las editoriales tradicionales y la alternativa es autopublicarse, que te cuesta dinero y muchas veces no lo haces bien, porque no estás suficientemente acompañado. Entonces, bueno, yo creo que ahora nosotros en estos 12 años de vida siempre hemos sido como intentar ser mejores cada vez en eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer para hacerlo mejor? Y nos hemos encontrado con muchos obstáculos y muchos retos, ¿no? Porque al final no somos una editorial al uso, una editorial vertical, que esto lo hemos comentado internamente muchas veces, ¿no? Lo fácil, entre comillas, que es tener una editorial vertical que te centras en la comunicación a una audiencia muy concreta y vas creciendo esa audiencia a medida que vas publicando libros. En nuestro caso es muy complicado eso, ¿no? Porque publicamos libros, publicamos novelas, publicamos poesía, publicamos ensayos, publicamos arte, fotografía, de todo. Y es muy difícil construir una comunidad sólida dentro de todos esos verticales. Es realmente muy complicado, ¿no? Pero bueno, con esos ingredientes lo que al punto en el que hemos llegado es, o con el tiempo hemos ido evolucionando, ¿no? Y viendo qué tipo de libros, o mejor dicho, a qué tipo de autores podemos ayudar más a cumplir ese objetivo, ¿no? Que es el de contar algo, ¿no? Y al final la conclusión es que, bueno, pues a lo mejor no podemos ayudar tanto a los autores que están pensando en publicar una novela o un poemario con nuestro modelo, ¿no? Con nuestros recursos. Porque el principal reto al que nos hemos enfrentado siempre es al de expandir las comunidades que traen los autores. O sea, nosotros al final hacemos crowdfunding y dependemos, hay mucha dependencia de las comunidades que tienen formadas los autores, ¿no? Y eso, bueno, pues está bien, ¿no? Un autor que tiene una novela o un autor que tiene un ensayo, que tiene una comunidad formada y que quiere utilizar libros.com para publicar su libro, lo va a conseguir, está muy bien. Pero nosotros no queremos solo eso, ¿no? No queremos ser una mera herramienta que le da soporte de pagos y soporte profesional, de edición profesional y ya está. Sino que queremos ayudarles a expandir esas comunidades, que es lo que creo que todos los autores o escritores buscan, ¿no? Y es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Y es la demanda que tenemos de nuestros autores, el, joder, hazme crecer, ¿no? Hazme, llévame a sitios, ponme mi libro visible en más sitios. Y eso muchas veces nos ha costado. A día de hoy nos cuesta, nos cuesta, ¿no? Porque el sector editorial es muy complicado, los grandes editores tienen muy copado el mercado, a los distribuidores les cuesta mucho entrar en los canales tradicionales de librerías. Y se publican muchos libros. Entonces, bueno, pues cuesta, ¿no? Y ahora con esta unión a Produhackers, con vuestra experiencia en marketing, en marketing digital, pues lo que queremos es reforzar esa propuesta de valor que tenemos para los autores en sobre expandir sus comunidades, ¿no? Queremos apostar por eso. Ese es el principal reto y ese es el principal objetivo. O sea, queremos que cuando un autor venga a publicar en libros.com sepa que su comunidad va a crecer y que el, 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 la historia que tiene que contar o el mensaje que quiere difundir lo va a difundir más allá de su comunidad, ¿no? Vamos a ampliar esas, esas comunidades. Y ese es el reto principal y creo que con, con, dentro de Produhackers lo vamos a conseguir. O sea, estoy seguro porque tenemos más recursos y tenemos más, más cerebros pensando. Nos reímos cuando lo decimos, pero al final es la máquina de hacer bestsellers. ¿Cómo, cómo creemos esa fábrica, ¿no? ¿Cómo hacemos esa fábrica de que, primero, es mucho, una atención muy importante al input, ¿no? ¿Qué, qué queremos publicar? ¿Qué libros queremos hacer? Hacemos muchos similes, muchos similes con, 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 con la industria del Venture Capital. Nos decimos, joder, es que un buen libro, eh, prácticamente nos, nos devuelve el retorno de 10, 15 libros, ¿no? De todas estas producciones. ¿Cómo podemos llegar hasta ahí, no? ¿Qué, qué apuestas? O ¿cómo podemos hacer que cada una de, de las apuestas que hagamos tengamos ese convencimiento de que este libro que vamos a sacar nos retorna todos, todos los, todos los demás? Y luego, ¿cómo podemos ir reduciendo la incertidumbre, ¿no? Con esa, eh, esa serie de, de, de estrategias enfocadas en distribución que sí o sí tengan que pasar para que, ok, quizás el libro no acabe siendo lo que queremos ser, pero que poner todo lo que podamos, ¿no? En nuestra mano para que acabe siendo, eh, ese bestseller de, de Amazon o de New York Times o de donde sea. Justo, y es muy difícil, ¿eh? Hay muchas editoriales que, eh, que llevan toda la vida buscando la forma de hacer bestsellers y es, realmente es muy complicado, ¿no? Eh, incluso no sé si hay una fórmula, pero, pero creo que lo bonito de, de libros, a mí es lo que más me gusta es, eh, intentar, intentar descubrir cómo hacerlo y, y descubrir historias y descubrir a gente, a gente increíble y ayudarles a ser mejores, que es, y, y al final creo que el libro sigue siendo, eh, a pesar de que se dice que cada vez se lee menos y tal, bueno, yo no estoy nada de acuerdo en eso, yo creo que cada vez se lee más, cada vez hay más acceso a, a, a conocimiento y, y bueno, pues nosotros queremos poner nuestro granito de arena para ayudar a la gente a, a llevar historias que de otra manera no pueden ser conocidas, ¿no? O no tan conocidas. Cada vez se lee más y cada vez se compran más libros, que no tienen por qué ser, estar correlacionados, pero están ahí. A mí me pasa, yo cada vez leo más, pero compro todavía más libros de los que puedo leer, que eso, que eso mola. Eh, Javi, visión tuya a futuro, tanto de, yo qué sé, cómo, cómo ves la interacción de libros en Pro Hacker School, lo que queda de año, cómo ves Pro Hacker School, lo que queda de año, y luego si quieres también a futuro, que yo sé que, o sea, tú me has contado cosas también muy futuristas de todo lo que se puede hacer, ¿no? Con libros, con tecnología, con IA, con. Bueno, eh, nada, a corto plazo lo, lo más obvio es integración con libros.com, que estamos todavía en ese proceso en el que, joder, todavía ni siquiera lo hemos comunicado hacia afuera y, y hacia adentro, eh, lo hemos podido comunicar hace poquitas semanas prácticamente, o sea que ahora empieza como todos esos meses de, 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 de que los equipos se empiecen a conocer, de que, eh, eh, libros.com se pueda apoyar aún más, ¿no? Dentro de, de, de Pro Hacker, de los equipos de marketing, de, de diferentes personas. Eh, las primeras líneas de colaboración, evidentemente, va a ser despegar Pro Hacker Press, vamos a lanzar, eh, un libro con, con, con Maya, vamos a, eh, traducir el libro de, de Maya Boye, eh, Go to Market Strategist, que si no lo visteis en la conference, eh, pues bueno, no os voy a recomendar que lo compréis todavía, esperaros a que salga en español. Y... Que va a estar muy bien editado, me han dicho. El, el plan, el plan principal, eh, va a ser como podemos, sobre todo, eh, volver, eh, libros.com en una empresa saludable, es decir, una empresa que tienda al, al verde o que puede llegar a cerrar un año en verde. Aquí, eh, con Roberto estamos trabajando las palancas de, 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 de la porta, que si quieres cuéntanos tú cuáles son estas palancas sobre las que estamos trabajando. Pero, pero eso, a corto plazo, nos vamos durante seis meses, cinco meses, lo que queda de año, en, en, en integrar equipos, llevarnos bien, eh, estandarizar el, el proceso de trabajo y empezar a trabajar en esa línea de, de colaboración, donde hay un win-win más evidente como, como esta línea de Product Hacker Press. Y a partir de aquí, tenemos una serie de apuestas que, que están en una caja y que esa caja se va llenando cada vez más, ¿no? Porque Roberto tiene muchas ideas, eh, corte también, tú tienes muchas ideas, yo voy sumando mis ideas y vamos llenando una especie de, de, de página de Notion con posibles o potenciales apuestas que pueden ir desde, desde libros.com, ¿no? Desde aprovechar, eh, más inteligente artificial, desde ver que otros movimientos o que otras editoriales están lanzando en el, en el mercado, ¿no? Principales referentes, eh, en forma de contenidos, otro tipo de, de formas de aprender, porque al final esto va de cómo transmitir historias, no hay cómo contarlas y cómo, pues eso, eh, comunicar mejor ese contenido. Pero es cierto que el, el foco está mucho en, en, en transformar libros.com en, en, en una empresa que sea sostenible, sobre todo porque esa sostenibilidad es lo que le va a permitir poder afrontar todas esas apuestas con mucha más seguridad, ¿no? El, el, el objetivo es que, eh, si Roberto, eh, puede ser autosuficiente, eh, no, no necesite, eh, aprobación, eh, mía, de corte o de cualquier otra persona o la mínima posible para que pueda hacer las apuestas que él quiere, ¿no? Que esa es la lógica o al menos la, la, el razociño con el que también entramos a libros.com. Aquí tenemos un, un, una persona que es muy capaz, que confiamos en ella y lo que queremos es darle alas para que pueda hacer, eh, esos proyectos, ¿no? Intentar que no vaya con la, eh, con la soga al cuello, darle esa libertad creativa y poder explorar cuál es, cuál es el siguiente gran movimiento, ¿no? De, de, de la industria. Sí, justo. O sea, yo creo que, vamos, lo has definido muy bien. Yo creo que llevamos en, en libros un par de años con, con la soga al cuello y eso te, te complica mucho a la hora de hacer apuestas, tomar decisiones de, de, de ver a largo plazo sobre todo, ¿no? Eso, y eso es, eh, eso es lo que te mata a una empresa, yo creo, no poder mirar, tener una visión a, a medio y largo plazo te mata. Y, y bueno, pues, eh, ahora lo que has dicho, Javi, ¿no? El, mucho trabajo de, de integración entre, entre los equipos también de nuestro lado, conocer todos los recursos que tenemos a nuestra disposición de vuestro lado para, para ayudarnos en algunas cosas que, que, que de otra manera no lo haríamos, ¿no? Eh, y, y definir muy bien las apuestas, ¿no? Y las apuestas van por, por el lado de, eh, trabajar mejor esos libros, eh, profesionales, esos libros de gente que quiere construir su marca personal, eh, que quiere apoyarse en los libros como herramienta para, para generar autoridad y prestigio y, y queremos hacerlo de, en dos vías, ¿no? Una, la vía que lo venimos haciendo hasta ahora con, con publicaciones individuales bajo el sello de libros.com, eh, pero luego también abrir otra, otra línea de, de, de trabajo con empresas, con marcas que, que quieran contar algo a través de los libros, ¿no? Llevar su, su cultura, sus mensajes, eh, a, a través de los libros y ayudarles a construir, eh, esos, esos sellos editoriales, igual que lo estamos haciendo con, con Product Hacker Press, pues, pues llevar ese servicio a, a, a todas las empresas que, que quieran, ¿no? Que, que es un servicio creo que muy innovador, que, que no se, creo que no se ha visto en, en España y, y creo que tiene mucho sentido que, que, que nosotros pongamos todo ese conocimiento que hemos adquirido durante tanto tiempo, eh, todos esos procesos que, que creo que con nuestra mentalidad y nuestra visión son un poco más ágiles que los de la industria tradicional, ¿no? Que siempre les cuesta un poco, un poco más moverse rápido y, y luego lo que surja, ¿no? Eh, habláis de inteligencia artificial, de, hay, hay un montón de cosas que, que nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? El, a mí me gusta tener una pata en el negocio que funciona, eh, y otra pata explorando, a ver qué pasa, porque el tiempo pasa rápido y, o te mueves o, o igual estás muerto. Entonces, queremos estar ahí, queremos estar, eh, haciendo cosas con, con inteligencia artificial, hemos hecho ya cosas con, con tema de blockchain, en cripto, o sea, queremos estar en todo lo que se está cociendo, queremos probar y, y experimentar y creo que vosotros, eh, son vuestros pilares, ¿no? La experimentación y, y el libro lo dice, experimenta o muere. Oye, pondremos en notas del episodio y donde los está escuchando, viendo, eh, enlaces para que puedas publicar tu libro, es decir, que nos mandes una propuesta, libros para publicar, hacer crowdfunding en libros.com. Eh, también, si tienes una empresa, como dice Roberto, quieres que haya el sello editorial de tu empresa, también pondremos esa, esa URL y algún enlace adicional a Produhackers School, Produhackers Press, que ya tenéis su, su página y estamos aceptando ya manuscritos y propuestas de, de libros para Produhackers Press, que van a ser libros centrados en, en Groove totalmente. O sea, venga, a quien quiera escribir o quien quiera hacer algo de esto, que le dé, que le dé caña. Javi, si quieres, eh, creo que falta la parte más futurista, que es la, la ida de, o sea, idas de olla con, con libros a futuro. Eh, es que yo creo que las cosas hay que hacerlas, no hay que contarlas. Bueno, va, pues entonces hay que, de aquí a un año, creo que hay que hacer algo. Eh, lo que sí está claro es que, eh, tenemos mucha mentalidad de cómo, qué producto mata nuestro producto actual en general, o al menos siempre intentamos aplicar esa forma de pensar a todo lo que hacemos. Eh, es cierto que a veces ese producto, eh, cuando el mercado está preparado, eh, pueden pasar muchos años, pero sí nos gusta estar pensando en qué es la siguiente gran revolución o cuál es el, el, el killer, ¿no? De, de lo que estoy haciendo a día de hoy. Yo creo que con ese tipo de pensamiento empiezas como a crear un árbol de, de diferentes oportunidades, ¿no? Eh, y, y vamos viéndolo, ¿no? Como, pues desde muchas editoriales que se han metido en el mundo de, de las aplicaciones móviles y se han puesto a volcar todos sus libros, eh, resúmenes de libros, hablar con libros, eh, coger ese aprendizaje, muchos que se meten en plugins de Slack para poder acceder a, a aprendizaje. Eh, es cierto, todavía no hemos identificado, creo que, eh, eh, no, no sería honesto decir que hemos identificado qué es lo que va a hacer la siguiente ola. Eh, lo que sí está claro es que si queremos hacer apuestos, ¿no? Tenemos la capacidad, al menos la, la oportunidad de que venimos, eh, teniendo una plataforma de aprendizaje, eh, en Product Hackers School, eh, ahora, eh, que al final el, el modelo de negocio se basa en el contenido, ¿no? Cuanto más contenido tienes, más valor dentro de la plataforma, más, más uso de la misma, etcétera, y, y libros habilita como una vía en la cual podamos añadir incluso, ¿no? Más contenido dentro de, de esa plataforma y puedas adquirir, pues, diferente conocimiento de, en, en diferentes formatos. Es muy probable, ¿no? Que haya muchas, eh, sinergia, eh, por ese camino, pero, eh, lo, lo que sí está claro es que nos vamos a centrar mucho en qué es lo siguiente, vamos a intentar probarlo y, 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 y si funciona, pues, pues, bueno, eh, nueva línea de negocio para, para libros.com y mientras tanto desde Product Hackers School, lo que, lo que sí estamos intentando en cierta manera es, eh, eh, volver a lo más, eh, verticales posibles dentro de, del área de, de la rama sobre, sobre Growth, ¿no? Estamos intentando hacer nuestra propia constelación y en esa constelación al final, pues, hay planetas de todo tipo, hay productos enfocados a personas que están buscando una transformación vital en su carrera profesional, como son, eh, las certificaciones, eh, estamos, eh, también comercializando otro tipo de productos más, eh, formativos más, más cortos orientados a adquirir una habilidad concreta, ¿no? Hacer ese upskill dentro de tu, dentro, en tu carrera y, 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 y estaba claro que, eh, tarde o temprano íbamos a llegar, eh, a, hacia los libros porque al final es lo que digo, ¿no? Si lo que buscamos es dar conocimiento y herramientas para que, eh, cualquier persona pueda crecer, escalar un, un negocio en el, en el sector digital, eh, tú puedes llegar a un número muy limitado de personas a través de formación sincrona online, porque necesitas estar en ese momento vital de querer hacer esa inversión y esa formación y está claro que a medida de que nos vamos yendo hacia productos con menor barrera de entrada como pueden ser los libros pues nuestro discurso va llegando a cada vez más gente y por tanto podemos ir impactando a cada vez más personas a tomar ese camino de construir producto, escalar negocio y por tanto ese beneficio neto que acaba teniendo en el resto de la sociedad Total, yo estoy muy de acuerdo en una cosa que has dicho, en los libros que es algo súper clásico al final es una tecnología que lleva a la hueva ya que tiene su encanto, porque mira yo soy tecnólogo y si alguien no está viendo el vídeo pues me va rodeado de libros físicos porque me flipan, pero también está habiendo mucha disrupción tecnológica yo lo vivo mucho con los audiolibros que es una tecnología que lleva presente desde hace mucho tiempo pero que ahora con el auge de los podcasts yo creo que están viviendo una segunda gran juventud y tiene una penetración lejísima de la de los libros es decir, sigue siendo algo bastante de nicho pero empieza a ser un mercado muy relevante porque quiere decir que muy seguramente por 5, 10, 15 años alguna de estas otras tecnologías también habrá llegado al punto donde están ahora los audiolibros a ser algo bastante más integrado en la forma que tenemos para aprender a mí personalmente todo lo que es audio, podcast y audiolibro me permite aprender un montón de cosas que si no, no llegaría yo cuando puedo leo un libro en papel pero es que por desgracia la mayoría de los momentos del día que tengo donde puedo consumir un contenido tendría que elegir entre consumir ese contenido o hacer deporte o hacer la compra o hacer no sé qué con mi niño lo bueno del audio por ejemplo es que permite convivir todo esto yo creo mucho lo que ha dicho Dujay seguramente en esto y a interfaces de voz o sea, ahí hay un espacio que ayuda a mucha gente a consumir contenidos de libro que si no, de otra forma no podría y no creo que sea con la tecnología se reste al otro canal sino que lo potencia no sé si os pasa a mí cada vez más me pasa que yo estoy releyendo en audio toda la obra de Simov que me la he leído en libros mil veces pero claro, ahora hay días que digo ¿cómo me apetecería tal? pues cuando me voy con la bici me pongo un audiolibro de Simov no te resta al otro canal sino que permite que el usuario interactúe con tu contenido quizás con más puntos de contacto entonces ahí hay una parte muy interesante lo decías tú hablar con los libros me gustaría revivir o tocar o entender o recordar esto que leí en su día no me hace falta lérmelo entero al final es como venimos viendo información cada persona quiere aprender a su manera es decir o al menos a cada persona le funciona mejor una manera de aprendizaje algunos prefieren leer otros prefieren contratar un mentor que haya pasado por aquí otros prefieren hacer un curso en vídeo otros quieren hacer un bootcamp es decir, cada persona en cierta manera le gusta consumir el contenido a su manera o al menos para ese momento concreto en el que se encuentre al final a lo que sí tenemos que tender es a poder ofrecernos esas opciones a poder adaptarnos en cierta manera a los casos de uso de ese contenido cuando quiere una persona aprender o leer o consumir cierto contenido y podernos centrarnos más en dibujar cómo tiene que ser la relación o cómo nos imaginamos que será la relación al futuro de estas personas con los libros y esto lo hablo yo mucho también con amigos desde que pasó libros.com me intento interesar un poco más de ¿tú cómo consumes? ¿cómo no consumes? y muchos me hablan que si Kindle que si el Kindle es una mierda que si yo lo que quiero es un papel que si yo no soy capaz de leer y me pongo un vídeo que si otro se ha descargado la aplicación está con los libros resumidos y al final pues tampoco le saca machicha o sea que cada persona de cierta manera tiene una X relación o al menos con cómo quiere consumir el contenido tenemos que estar ahí luego habrá evidentemente alguna línea que será más rentable que la otra pero está claro que no es un juego de suma cero todo va aportando y una vez que tú entras en esa puerta de entrada ya sea consumiendo un audiolibro o consumiendo un resumen ya no sales de ahí ¿no? porque al final descubres en cierta manera que prácticamente no es que dupliques tu intelecto porque no lo haces pero accedes a un conocimiento que si lo quieres conseguir por ti mismo a lo mejor te ha puesto una vida entera hacerlo y cuando descubres que tienes como esa puerta ¿no? de un mundo entero de historias de éxito de metodologías de proyectos de lo que sea y estás solamente al alcance de comprar este libro leer esto consumir tal es que ya no sales de ahí total Javi ya para acabar Product Hackers School lo que queda año más allá de libros lanzamos nuevos programas lanzamos cositas alguien nos está escuchando ¿qué cositas se viene? pues mira empezamos lo que queda de año sacamos nueva edición de nuestro programa primigenio CRO Heavy Testing experimentación digital el cual fue la punta de lanza porque también era lo que venimos haciendo aquí en Product Hackers experimentación digital en web y este producto hemos decidido hacer un buen relanzamiento del mismo hemos adaptado todo el temario hicimos una prueba a principios de verano tuvo un NPS de la hostia y vamos a por una edición más que tendrá lugar a finales de a mediados de octubre con con una suma de contenido inigualable y luego también como novedad hemos lanzado un programa con Carmen Guerrero Carmen Guerrero es directora de marketing de de Clicalia y con ella hemos querido crear Growth Marketing Manager Certification que al final es una certificación muy orientada a juntar todo nuestro conocimiento todo lo que venimos aprendiendo de Growth de cómo creemos que debe de crecer una empresa desde un enfoque de metodología científica con todo su conocimiento de marketing y cómo debemos de poder crear una estrategia de atracción y captura de generación de demanda y de captura de la misma una formación de tres meses una certificación y muy orientada a perfiles que están en departamentos de marketing y quieren como desbloquear un nuevo mundo un nuevo mundo de posibilidades con profesores que vienen de mismo Clicalia Cabify Product Hackers etcétera yo creo que va a ser uno de los programas más bonitos y más completos que tenemos y igualmente otra nueva edición de nuestro otro programa de Growth Management Certification que está más orientado a cómo crecer productos digitales más enfocado en la simbiosis entre la adquisición la monetización y la retención que bueno este últimamente ya lo promocionamos con la boca más pequeña porque es que se nos agotan las plazas muy rápido y tenemos que dar ya espacio para contar lo nuevo a tope bueno si alguien de México nos está escuchando tenemos Growth E-Commerce México especial para los de México un programa de cómo crecer tu e-commerce al siguiente nivel pero con un elenco de profesores que controlan el e-commerce mexicano a topísimo ¿por qué? porque México nos interesa mucho Roberto habrá que hacer habrá que expandir también los libros a México yo al menos experimenta o muere tiene que estar en México yo tengo muchas ganas de hacerlo porque además muchos autores lo piden y quieren quieren dar el salto y bueno hay que hay que probarlo siempre ha sido una barrera porque al final la distribución física en otros países siempre es más complicada de controlar y controlar la calidad del producto que es algo que nos gusta mucho a nosotros bueno es un reto pero yo tengo muchas ganas de probar y bueno pues igual experimenta o muere es el primero ojalá vamos para allá vamos para allá muerta tequilas a tope pues no sé chicos alguna un último CTA que queremos hemos hablado un poquito de todo alguna última cosa algún último mensaje Javi y luego acabamos con Roberto poco más yo animo a todo el mundo a visitar libros.com hay varios proyectos que están en campaña los próximos meses van a lanzarse nuevos proyectos en campaña y como hemos dicho vamos a lanzar una línea editorial Product Hacker Express queremos que sea la mejor línea editorial que existe sobre el tema eso que quiere decir que si estás pensando en en escribir un libro que tengas con nosotros a tope ya sabes enlaces en la descripción ¿vale? para libros.com que no será por dominio es una pregunta que también me hacen mucho ¿cuánto vale un dominio como libros.com? a día de hoy ¿qué puede valer? creo que es la pregunta que más me han hecho en mi vida pregunta y preguntas absurdas pero estaba libre el dominio estaba libre estaba libre no sé si queréis que diga la valoración de una valoración actual pero bueno yo no lo he desvelado nunca valoración actual si quieres a ver si quieres decir una valoración actual di una que sea superior a la que creas en caso de que alguien pregunte yo siempre dije que el día que estuviera pagado lo diría está pagado ¿no? está pagado está pagado pero no lo he dicho todavía está pagado si quieres decirlo todo está por encima de los 100.000 es un buen activo un buen activo sí venga acabado ¿algo más? ¿qué nos falta? nada yo bueno había dicho que la gente visite los libros que están en campaña yo os animo a la gente que visite los libros que están en catálogo que ahora mismo tenemos más de 400 referencias que hay historias muy chulas y gente muy interesante que descubrir y conocer y nada súper agradecido a vosotros y a todo el equipo por habernos hecho tan fácil la integración tan rápido todavía queda muchas cosas que hacer pero estoy estoy muy contento y estoy después de haber estado un tiempo con la soga al cuello como habéis dicho tengo ahora capacidad para ver un poco más allá y eso es bastante emocionante y esperanzador la verdad así que súper agradecido nosotros agradecidos a ti también vamos a petarlo todos juntos vamos a por ello vamos a mirar mucho más lejos y vamos a llegar como nos gusta decirlo a nosotros fuera del sistema solar vamos a poner libros en orión o donde sea bueno chicos un abrazo muy fuerte a todos larga vida a libros.com larga vida a producthackers school larga vida a producthackers y muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando hasta la próxima y un fuerte abrazo Gracias por ver el video.